Nena que bien te ves, como te amo Nena que bien te ves, cuando caminas Nena que bien te ves, si bailas a todos Nena que bien te ves, su mano de la luna Nena que bien te ves, cuando al pasado Nena que bien te ves, que eres a la esquina Nena que bien te ves, va provocando Nena que bien, ser chico de la nena Tu conozco y tocan el amor Nena que bien te ves Bailamos, vamos en la valla Todo hay un poquito, todo hay un puro Y ando con un diablo Nena que bien te ves, su cuerpo de sirena Concien todo sobre la arena, con su socia Provección contra vociera, cuando se me dice Nena que bien te ves, si bailas a todos Nena que bien te ves, en la que bien te ves Nena que bien te ves, nena que bien te ves Vamos No, 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 no Vamos de como vaina, pa' que como el deje tigre, que si un caballón y como como el deje tigre, no quiero un sobrador que quede pa' que lo olvide, que eres un mochón de que las aquí le envíe, y la música es por la diva del party, se activa y toma otro de este tipo pa' que baile el actrime, un poder con los jornalitos que siguen, para la vida solo una o de bebe, fuma vive, bebe, te gusta que a los miremos para hacer un gigue. De la que viente, como llegando, de la que viente, cuando caminas y nadie viente, se activa y va dando, de la que viente, de la que viente, de la que viente, cuando caminas y nadie viente, de la que viente, como provocando, de la que viente, si por la nena, tu color si no sale el amor, en la que viente, baila mandándose la salga, ropa y un domino, y por allá una fronquia, con mi, pa' que su cuerpo desidera, con el mojo de la vena, con su corazón, que viente, de la que viente, de la que viente, de la que viente, cuando caminas y nadie viente, cuando caminas y nadie viente, de la que 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 viente, La música es por nariz, arrepentando la fiesta Cótate mi gota pa' que sienta otra cosa Acabate duro pa' lo dejo con la fiesta Sencillo de la nena, tu color chino, carina, morena Que me viente de ver Para la macazos en la baña Los baños de mi mamá y no baila, por ti ando fe Y su cuerpo de sirena, moviendo sobre la pena Con su sucia, por ti ando fe Que me viente de ver 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 Sencillo de la nena, tu color chino, carina, morena ¡Gracias!